Así presenta Granada su candidatura para ser sede de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Esta mañana en el Carmen de los Mártires se ha presentado la que será la imagen corporativa de esta importante campaña y donde también se ha mostrado el que será el dosier con el que se quiere convencer al gobierno de España para que sea Granada Capital el lugar idóneo para albergar este importante organismo. Un documento de cerca de 300 páginas y un logotipo con el que se quiere hacer historia para la ciudad. Muy buenas, ¿qué tal están? Este documento en el que todas las partes del llamado Pacto por Granada han participado se va a entregar este próximo viernes, tres días antes del plazo establecido por el gobierno de España. Hay que decir también que se ha conocido que esta mañana se ha presentado una fuerte candidatura como rival para la ciudad de Granada que es Barcelona que ha mostrado su interés en estar presente en este concurso. Enseguida les ampliamos la información al respecto pero la actualidad de Granada y su área metropolitana llega cargada de noticias que deben conocer y que les adelantamos en nuestro bloque de titulares. Bienvenidos a los informativos de PTV Granada. Comenzamos. Esta mañana han comenzado los trabajos de retiro de hasta 200 volardos por distintos puntos de la capital. Tras varios años de protestas y reclamaciones el ayuntamiento ha accedido a las peticiones en mejora de la accesibilidad. Tras la celebración de la noche de Halloween desde los cuerpos de seguridad y el ayuntamiento de Granada se valora de forma positiva las distintas intervenciones realizadas durante una festividad que, tristemente, se ha visto manchada por actos vandálicos. La ciudad de Granada se vistió ayer de gala para acompañar a la hermandad de Nuestra Señora de la Soledad en su recorrido por la ciudad con motivo del reconocimiento de su coronación canónica. Actos que pudieron seguir en directo en PTV Granada. La candidatura de Granada para ser sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial ya tiene imagen y propuesta. Esta mañana, en el Carmen de los Mártires, los protagonistas del famoso pacto por Granada han conocido la que será la imagen de la propuesta granadina para albergar esta importante institución estatal. Diseñada por ilustrador granadino Sergio Gracia, Premio Nacional de Ilustración 2022, la imagen quiere impactar a la hora de presentar las 300 páginas que contiene el dosier de la candidatura. Todo esto se ha presentado en el mismo día que la ciudad de Barcelona ha anunciado que va a presentarse como candidata, algo que parece no importar mucho a los componentes del pacto por Granada. Esta semana todo quedará visto para sentencia en lo referente a la candidatura de Granada como sede de la Agencia Estatal de Inteligencia Artificial. De hecho, más de 100 personas, de ellas 30 implicadas directamente en el dosier, han trabajado durante las últimas semanas en concluir la memoria con la que la capital, arropada por todas las instituciones, expone por qué es la mejor preparada para acoger este organismo. En la mañana de este miércoles, en el Carmen de los Mártires, nuevamente se ha mostrado la unión de instituciones y estamentos sociales en este proyecto, cuya imagen corporativa ha sido dada a conocer, así como el vídeo promocional de la candidatura. El logotipo está diseñado por el Premio Nacional de Ilustración Sergio García. Está inspirado en el icónico diseño de Larousse fusionando a través del cabello las redes neuronales con las de los circuitos integrados de las máquinas. La primera referencia fue la imagen de la medusa clásica, pero claro, era muy agresiva. Y enseguida encontré una imagen preexistente que a mí me parece muy interesante, que es el logotipo de la editorial Larousse, del grupo editorial Larousse, que tiene que ver con una imagen de una diosa que siembra el saber y con el cabello al viento. Y enseguida me inspiró rápidamente porque esos cabellos se pueden mutar rápido, bueno, se pueden hacer o entrar en conexión con las redes neuronales y con los circuitos impresos. La cuenta atrás para conocer si Granada es, finalmente, la candidatura elegida ya ha comenzado, mostrándose el alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, y el concejal responsable de coordinar la candidatura, el catedrático Francisco Herrera. Convencidos del éxito de Granada, ya que cumple al 100% con todos los criterios fijados por el Gobierno y que aspirantes como Barcelona no cumplirían con objetivos como el de la vertebración territorial. Con más de 20 multinacionales que apoyan y que dan soporte a esta candidatura y que, además, tiene en sí un ecosistema, ya no solo para la ubicación de las propias empresas, sino que va creciendo y está creciendo, y digo pase lo que pase, está creciendo hoy, situando a Granada en el mapa internacional como ciudad de la inteligencia artificial. La Universidad de Granada es la primera de España en informática, en computación en general y en inteligencia artificial. Somos la primera universidad de España en la tercera Europa. Somos, creo que la única ciudad que puede decir que la universidad número de España está en su ciudad. Creo que con eso ya decimos bastante en la parte universidad. Somos la única ciudad de España que ha creado un ecosistema en torno a la inteligencia artificial a impulsa. Ninguna ciudad de España hasta ahora ha creado un ecosistema que se creó mucho antes de estar puesta en escena la candidatura y lo que es la agencia. Y nosotros ya llevamos dos años diseñando, desarrollando y creando y la puesta en escena del ecosistema a impulsa para trabajar con las empresas en retos, talentos, etc. Precisamente hoy la Junta de Andalucía ha mostrado su apoyo a la candidatura. La memoria, tras mostrar la situación de Granada como ciudad, tanto demográfica como de comunicaciones, realiza un análisis a nivel de vertebración del territorio y cohesión social, donde se refleja cómo Granada necesita ser sede desde la perspectiva de cohesión social a la vez que destaca las grandes fortalezas de excelencia de la ciudad. Abrimos página de la actualidad municipal en la capital de Granadina y lo hacemos contándoles que el Ayuntamiento de Granada acometerá este año la retirada de hasta 200 volardos de las calles del centro de la ciudad con objeto de mejorar su accesibilidad. Todo esto en un día en el que la oposición ha vuelto a criticar la falta de vigilancia en la ciudad, algo que se ha puesto de manifiesto durante la pasada noche de Halloween. El Ayuntamiento de Granada impulsa un plan para la eliminación de volardos de la ciudad con una intervención del área de mantenimiento que permitirá retirar a lo largo de este año un total de 200 de estos elementos que son un serio obstáculo para los peatones. Se trata de una intervención que, con una inversión de 9.000 euros, supone un paso más del Gobierno municipal para mejorar la accesibilidad en Granada, en beneficio del peatón, a la vez que da cumplimiento a la normativa nacional, autonómica y local en materia de eliminación de barreras arquitectónicas. El Gobierno municipal ya se comprometió en el pasado mandato a retirar de la vía este tipo de elementos que dificultan la movilidad en la ciudad y ya se han retirado 120 volardos en distintos puntos de Granada. Los volardos a retirar son aquellos que incumplen la altura de 90 centímetros y que al ser más bajos provocan accidentes, así como los que son innecesarios por encontrarse en calles peatonales. Por otro lado, el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento ha denunciado la falta de previsión del equipo de Gobierno Socialista, cuya carencia de organización provocó que la policía local se viera desbordada y no pudiera dar asistencia a la ciudadanía, registrándose más de 350 incidencias y graves actos vandálicos en la ciudad durante Halloween. Escuchábamos al Grupo Popular quejándose de la falta de seguridad en la festividad de Halloween, que cada día está más extendida en nuestra cultura. Ha quedado de manifiesto este año y lo ha hecho con cara y cruces. En lo positivo, las numerosas actividades lúdicas organizadas por los ayuntamientos y colectivos locales a lo largo y ancho de toda la provincia de Granada y que hicieron de las delicias, sobre todo, de los más pequeños de la casa. Por contra, en lo negativo, los actos de vandalismo que se tuvieron que soportar en la madrugada del pasado martes. Que la festividad de Halloween está en auge ha quedado bastante patente este año. Difícil ha sido encontrar un pueblo en la provincia que no haya contado con actividad festiva en la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre. Pasajes del terror, pasacalles, fiestas de disfraces, concurso de decoración de balcones o degustación de castañas fueron algunas de las actividades más usuales en este día. Tampoco faltaron numerosas fiestas organizadas en pub y discotecas para los más jóvenes e incluso un buen número de comercios han decorado de un modo especial sus escaparates para esta fiesta que muchos califican de terror. Pero Halloween también tuvo su cruz. El teléfono 112 gestionó más de 350 incidencias en Granada durante la jornada del 31 y la madrugada del martes. Las asistencias sanitarias y los casos de seguridad ciudadana han concentrado el mayor volumen de los avisos gestionados. En el caso de las incidencias, la cifra se sitúa en un 48% más que el pasado año 2021, lo que viene a confirmar la popularización de esta celebración entre los granadinos. La noche de Halloween se ha convertido en una de las de mayor actividad del año en las salas del 112. En Andalucía se han gestionado un total de 2.825 incidencias. En la distribución territorial, Granada ocupa el cuarto lugar y concentra casi el 13% de las emergencias coordinadas en la región. Entre los hechos más negativos de la jornada se encuentra la quema de contenedores en el centro de la capital y los problemas derivados de ruidos, fiestas y lanzamiento de objetos y de huevos, sobre todo, en muchos puntos de la provincia. También hay que lamentar que en algunos municipios grupos de jóvenes disfrazados organizaron fiestas en los cementerios, obligando a intervenir a las fuerzas de seguridad o a vigilantes de los recintos. Acabamos de terminar el que para muchos ha sido un puente y para otros solo un día festivo, pero que ha tenido una gran repercusión para el turismo en la capital, en Granada. Esto unido a los días festivos y fines de semana del mes de octubre nos ofrece el dato de que Granada ha recuperado el número de visitantes que tuvo en el año 2019, un año que fue de gran éxito turístico en la ciudad de Granada. Granada ha recuperado este mes de octubre el número de turistas que visitan la ciudad registrado antes de la pandemia, tal y como evidencia la tasa de ocupación hotelera de este puente de Todos los Santos, en el que una media del 80%, que durante algunos días ha alcanzado el 90% en muchos establecimientos hoteleros, se equipara a los datos registrados en 2019, que ya fue un año histórico en lo que al turismo se refiere. Desde el Ayuntamiento de la capital se señala que hasta el momento la ciudad está en la senda de la recuperación del turismo, con cifras este mes de octubre muy superiores a las mismas fechas de 2021. En el caso del bono turístico Granada-Car, con el que la ciudad ofrece un paquete de visitas dirigidas a incrementar el número de pernoctas por visitante en la ciudad, este puente se ha multiplicado por seis con respecto a la misma fecha de 2021. Además, la ciudad continúa promocionándose y, por ejemplo, recientemente se ha contado con una visita de la Delegación de Turismo de Operadores de Arabia Saudí, seleccionados por Turismo Andaluz y la aerolínea Turkish I-Line, que representan a las principales agencias de este país del Golfo Pérsico. Arabia Saudí es un mercado de un muy alto poder adquisitivo. Según los datos de Tourspaña, los visitantes de este país superan ampliamente los 1.000 euros de gasto medio por turista. Además de esta acción, Granada ha participado en la Feria de Turismo de Japón, ha mantenido visitas comerciales en Seúl y Singapur, así como en las jornadas profesionales organizadas por Tourspaña en Brasil y Argentina, bajo la marca Andalusian Soul, la alianza de las cuatro principales ciudades de nuestra región, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla. Nos salimos de la capital para hablar de que el Ayuntamiento de Maracena pone en marcha la tercera convocatoria de ayudas al comercio. La inversión total será de 90.000 euros y serán repartidos entre la totalidad de las solicitudes correctamente presentadas. De esta forma, el consistorio de Maracena ayudará a los comercios de la ciudad. Los comercios de Maracena recibirán 90.000 euros en ayudas directas por parte del Ayuntamiento a este sector. Se trata de la tercera convocatoria que se inició para paliar los efectos negativos durante la pandemia. Ayudar y facilitar de que los comercios, que en su caso incluso tuvieron que estar cerrados por el Ayuntamiento, que vieran que estábamos ahí apoyando y colaborando en el comercio local, que durante un mes van a poder presentar en el Ayuntamiento cumpliendo todos los requisitos de la convocatoria, tanto de forma online como presencial y lo que queremos es llegar al máximo de comercios posibles. El plazo de las solicitudes ya está abierto. Podrán hacerlo en el área de comercio o a través de la sede electrónica del consistorio. Uno de los objetivos que tenemos desde el Ayuntamiento de Maracena es estar siempre ayudando al comercio, no solamente presentando a lo largo del año diversas campañas como tenemos ahora la segunda feria de comercio. Estamos a su lado y queremos que entre unos y otros construyamos una Maracena mejor. 90.000 euros que serán repartidos en su totalidad entre los comercios que lo soliciten y cumplan los requisitos. Vamos a subir ahora hasta Sierra Nevada, donde la localidad de Monachil se ha convertido en pionera en sector turístico en los últimos años. Esta localidad ha sido la primera en implantar el proyecto Tour España, que desde el año 2016 certifica a empresas con un sello de calidad a las empresas que son aptas para dar un servicio de calidad a los visitantes a la estación invernal. Monachil será Nevada, primer destino de la provincia de Granada en implantar el proyecto de Tour España SICTED desde 2016. ya cuenta con 42 empresas y servicios certificados con el compromiso de calidad turística. Días atrás se ha celebrado en el Salón de Plenos el Ayuntamiento de Monachil la entrega de estos reconocimientos que han vuelto a realizarse de manera presencial. Este proyecto es una importante apuesta por parte del Ayuntamiento de Monachil para mejorar el destino a través de la participación e implicación de todos los agentes del sector turístico del territorio de forma que la calidad sea apreciada por el viajero que lo visita. En esta ocasión han recibido el distintivo SICTED por primera vez siete empresas y servicios turísticos de Monachil a los que se le reconoce su esfuerzo por implantar un manual de buenas prácticas, recibir una formación específica y asistir a talleres de mejora en el destino superando una evaluación externa con éxito. A su vez han renovado su distintivo 18 empresas que siguen demostrando su esfuerzo y compromiso en la mejora continua por la calidad que percibe el turista que visita Monachil. Arrancamos la información deportiva con la actualidad de Granada Club de Fútbol que este jueves recibe en el nuevo Los Cármenes al Levante Unión Deportiva en un partido que enfrenta a dos de los recientemente descendidos desde la Liga Santander. Partido complicado a un ten equipo que viene de encadenar tres victorias de forma consecutiva y que poco a poco tras el cambio de entrenador ha encontrado su manera de jugar y de competir los partidos. El Granada Club de Fútbol se presenta al encuentro con una sala médica bastante más liberada de jugadores. Actualmente Aitor Caranca cuenta con todos sus efectivos salvo Rubén Rochina, Sergio Ruiz y Jonathan Silva que pese a ya estar prácticamente listo no quiere esforzar para estar en el partido frente al Real Oviedo del domingo. Por otro lado, Kini y Víctor Díaz están recuperados de sus lesiones y sí serán de la partida. Ante un Levante, Alcaitor Caranca ha comparado mucho con los granadinistas en lo que respecta a la evolución y la situación por la que están pasando ahora mismo. El técnico vitoriano está muy contento con el trabajo de su equipo y admite que sus jugadores están cada vez más cerca de llegar al tipo de juego que quiere implementar para competir por el ascenso a la primera división. Levante es un equipo que hasta cierto punto me refleja un poco a nosotros en el sentido de que una pretemporada con muchas incertidumbres, jugadores que han ido llegando tarde, jugadores que por lo que se oía de fuera pensaban en haber salido y la única diferencia que tuvimos con ellos fue ganar los tres primeros partidos seguidos. Todos los rivales son de entidad porque al final si no preparo los partidos de la misma manera, si los jugadores son algo, son inteligentes y se dan cuenta como cuando un entrenador le puede dar más importancia a un partido que a otro y ese no es mi caso o nuestro caso el del staff preparamos todos los partidos, incluso el partido de mañana lo estamos preparando de la misma manera que prepararemos el Yeclano y el día del Yeclano intentaremos sacar los 11 jugadores mejores que tengamos para ganar ese partido. Entonces yo creo que hay que darle siempre la misma por lo que te digo porque si no al final el jugador se da cuenta de todo y ese error no podemos cometer, que evidentemente se está viendo que ya después de los últimos partidos con el bache de Tenerife el equipo va cogiendo esa confianza. Cada vez que se suman más efectivos todavía más alternativas tengo para los partidos e incluso para esta semana para rotaciones durante la semana con tres partidos y esperemos que aunque estamos en el buen camino pues sigamos mejorando porque hay mucho que mejorar todavía y soy primero que es consciente de que hay que mejorar mucho. La otra noticia deportiva está en Fuenjerola, en la provincia de Málaga, como lo escuchan, donde el COVID a Granada sigue preparando su partido del próximo domingo en Málaga donde se enfrentará al Unicaja. El equipo granadino va a regresar esta noche a la capital tras tres días de trabajo en las instalaciones de envase y mañana el equipo rojiligro volverá a trabajar en el pabellón veleta ya que aún no puede utilizar el Palacio Municipal de los Deportes debido a la competición que hay ahora mismo de tenis de mesa que se va a unir a la preparación de los conciertos previstos para este próximo fin de semana. Un contratiempo el de no poder entrenar en el Palacio que ha abierto un debate entre los medios de comunicación y los aficionados sobre las instalaciones que hay en la ciudad de Granada para poder acoger eventos deportivos o musicales que no sea el Palacio de los Deportes. A día de hoy el pabellón municipal del Zahidín es el único que reúne todas las condiciones para acoger grandes torneos y ahora le va a tocar al gobierno local responder a las preguntas en relación con otras instalaciones municipales. Por otro lado se discute el uso que el club está dándole al famoso pabellón veleta que es de su propiedad bajo la concesión del ayuntamiento por las próximas cuatro décadas. Veremos cómo acaba este tema. La jornada del jueves estará protagonizada por intervalos de cielos nubosos predominando las nubes medias y altas y brumas matinales. Habrá temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Los termómetros alcanzarán sus temperaturas máximas en los 26 grados en la zona de la capital, 24 en Baza, mientras que en Loja llegarán hasta los 27. En la costa tropical lo harán hasta los 25. En cuanto a las mínimas en Granada las temperaturas rondarán los 7 grados, 3 en Loja y en Baza bajarán hasta los 8. Motril no bajará de los 16. Tendremos vientos variables flojos con intervalos de levante en el litoral durante la mañana. Y para poner punto y final a nuestro espacio informativo de hoy lo hacemos con uno de los momentos mágicos que vivimos ayer en esta casa durante la programación especial con motivo del reconocimiento de la coronación de la soledad de San Jerónimo. Un acontecimiento histórico para la ciudad de Granada que miles de personas siguieron en directo y en abierto durante las más de 10 horas que PTV Granada hizo esa programación especial. Nos van a permitir que demos las gracias a los más de 48.000 espectadores que según los datos de la agencia demoscópica Mostaza estuvieron acompañándonos durante los distintos momentos de la jornada. Con imágenes del directo de PTV Granada de ayer nos despedimos por hoy. Nosotros regresaremos mañana a la misma hora para traerles toda la información de Granada y su área metropolitana aquí en los informativos de PTV Granada. Que pasen un buen día y muchas gracias por su confianza. Gracias. 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 Gracias.